Milagro Sala sigue en el centro de la polémica. Mientras tanto, no paran de aparecer noticias que la desfavorecen. Raúl Castells, otro líder popular, subió la apuesta acusándola de otros ilícitos. ¿Qué opina de que Milagro esté presa? Pero que es un acto de absoluta justicia que esté presa, pero que no puede estar presa solamente por las causas que le han imputado, como extorsión, administración fraudulenta de recursos del Estado, etc. Sino que dos figuras centrales que tienen que estar ahí ubicadas. Una es homicidios y la otra cuestión, narcotráfico. Ya la semana pasada había aparecido la novedad del Smart, propiedad de Milagro. Al respecto, su marido Raúl Noro justificó la posesión del auto diciendo que era un regalo. ¿Es verdad que Milagro Sala compró un Smart, un auto Smart? No, mentira. Un grupo de 12 personas que decidió hacerle un regalo fue a la vendedora y cada una hizo su aporte y se lo regaló. ¿Le regalaron un Smart? ¿Por qué? Y no sé, eso hay que preguntar a los que le regalaron. Pero como si fuera poco, los últimos días aparecieron imágenes de otro auto lujoso, propiedad de uno de sus hijos. Yo lo tenía cuando recién habían empezado los fititos estos, viste, que valía 120. Ahora, en actualidad, está más de 300, por ahí fácil. Pero como yo te digo, yo laburo en rayos también. Ahorré plata trabajando. Y también Castells opinó sobre el asunto y aportó más datos de otras propiedades. Eso es en el barrio Cuchalla, que es una de las zonas semi-residenciales de San Salvador. Y no tiene nada que ver con la vivienda que construyen y demás. Tienen otra casa en la localidad de San Antonio. Y tienen en el lugar que viene a ser el country más rico de Salta, que se llama La Ciénaga, aún contrariando su nombre, tienen una casa de fin de semana en un terreno de 100 metros por 70, con 400 metros edificados y pileta. Mientras hace más de una semana se llevaba a cabo una campa en Plaza de Mayo, pidiendo la liberación de Milagro Sala por considerarla una presa política, otros la señalan como una líder corrupta y violenta. Grandes lujos y posesiones en manos de una organización social muy discutida por sus desproligidades. Milagro Sala, ¿de dónde sacó la plata para comprar todos sus bienes?